hola hola gente como están espero que estén muy bien bueno estamos aquí desde la plaza del trocadero en las terrazas del trocadero y arrancamos este vídeo esta nueva aventura y que acompáñennos en esta nueva aventura no les hago un especial del trocadero para no perder el tiempo pero si arrancamos el vídeo de acá miren la gente que es impresionante obviamente este es un lugar donde hay mucha gente no es que uno viene saca la foto y no nadie hay gente así que bueno nada pero vamos a disfrutar de este hermoso día nuevamente aquí en parís francia vamos hemos llegado al petit palace para hasta el jardín restaurant de ese lado está la cosa ahora entraremos allí enfrente lo que viene del otro lado está el gran palas que están mantenimientos en este momento así que bueno no ingresaremos en esta ocasión las diferentes obras de arte qué loco que en estos se van a las personas no sé ustedes probablemente quien no esté viendo el vídeo no le guste el arte pero a mí la verdad que me fascinan estas estas cosas las pinturas acá viene una de las pinturas para mí más especiales porque bueno esta la estudié en el colegio para no me hace recordar esas épocas bajamos al subsuelo la verdad que es bellísima la verdad que es bellísima imagínense que tienen años que están acá con el cuyado y demás pero que tienen años es impresionante eso es lo que más me gusta del arte imagínate el tiempo que pudo haber pasado por ejemplo de este reloj que incluso se desconoce el paradero de quien fue la última persona que lo tuvo que incluso se desconoce el paradero de quien fue la última persona que lo tuvo y la otra y el museo de la armada los imbales belleza total definitivamente una belleza el museo de la armada y bueno ahora íbamos allí donde está el tumulto de gente que es la entrada a la tumba de Napoleón y bueno aquí estamos en el museo de la tumba de Napoleón del otro lado donde estamos desde hace un rato en la iglesia esa entrada gratuita y aquí una tumba de Napoleón Bonaparte impresionante cada detalle recordemos que hay una fundación en nombre de Napoleón que bueno supongo que se debe encargar también del mantenimiento del lugar y de cada detalle es impresionante algo que rescato mucho de este lugar y de todo París en general que hay un mantenimiento en todas las cosas y está muy bueno que se pueda hacer eso ojalá que Argentina en algún momento empiece a implementar eso increíble ahora que bien caracterizado que estaba Joaquin Phoenix porque se parece bastante esta la tumba de Jerónimo Jerónimo va yo le digo Jerónimo 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 una buena buena mira la terminación de acá todo sacro tremendo es Charles Ducot él es el nombre del aeropuerto de Francia uno de los dos aeropuertos después de estar Leorli y bueno ahora estamos en el museo de los invalios museo de la orden de la libertad dice allí al fondo vamos a recorrer un poquito no quiero ser muy difíciles con el tema de la foto porque sé que puede ser medio aburrido verlo un video por ende bueno mostraré de a poco este es el mural de los caídos de la segunda guerra mundial los uniformes la alianza entre Estados Unidos el Reino Unido y Francia las banderas de la Unión Soviética, Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos y aquí la bandera nazi ahora estamos saliendo que es esa rara bueno gente y así terminamos el video de hoy y vamos a comenzar en un rato otro más quédense ahí pendientes que en estos días volvamos a subir otro vamos